¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Fausto Discotec día miércoles. De ellos también tienen talento, que sea más fuerte el aplauso para todos los chicos que continúan en competencia. Chicos, como cada día miércoles les voy a contar que hoy no me viste nadie. Porque aparte de ser animador, cantante, animador de circo y de bingo también, también hoy soy diseñador. Este Total Look in Black me lo confeccioné con mis propias manos, así que sea fuerte el aplauso también por el esfuerzo que cada uno hace semana a semana. Y también tenemos regalos para que sigan a Accesorios Rubén Ignacio. Accesorios masculinos y lo pueden encontrar en Instagram como Accesorios Rubén Ignacio. Oye, son unos aritos hermosos que a mí también me regalaron, así que la próxima semana me voy a perforar el ombligo para poder ponerme largo. Mi amor, ese es para usted, para él, sí, tome mi amor. Si no usa aaro, lo regala. Y otro, por supuesto, para el lado de acá, que los chicos también están escondiditos por aquí. Ahí va, uno, dos, fue. Ahí están. Entonces, para que lo sigan, porque es muy importante seguir a los emprendimientos y accesorios. Rubén Ignacio, todos los accesorios para hombres, hombres como nosotres, ¿cierto? Bueno, les voy a contar también que esta noche tenemos noche de canto. La temática de esta noche es canto. Y les voy a comentar a los chicos que llegaron muchos audios con apoyo de pantalla. Pero la temática no es karaoke. Así es que no habrá pantalla, solamente audio. ¿Ya? Temática canto. Y la semana recién pasada, el último eliminado de ellos, segunda temporada, fue Franklin. Y él también ha dejado un nominado. El primer nominado de esta noche debe presentar su espectáculo y, lógicamente, con riesgo a ser eliminado para siempre de ellos. Segunda temporada es el señor... Omar Leiva. Que soba Omar Leiva. ¿Esperaba la nominación? No, no me lo esperaba porque la persona que me nominó lo salvé en dos ocasiones. Entonces, bueno, nadie sabe para quien trabaja, así que no me lo esperaba. ¿Y ya tienes pensado a quién vas a nominar? Sí, pensado. Se lo voy a guardar porque esta semana será al azar. Te invito a camarines. Primer nominado, entonces, Omar Leiva. Y todo al azar. Oye, ustedes saben que cada miércoles tenemos sorpresas. Y vamos a buscar al segundo nominado, y es el señor Coche Moya. Coche, segundo nominado, te invitamos a camarines. Y continuamos. Tercer nominado. Cristófer Quintana. Tercer nominado, Cristófer Quintana. Cuarto nominado. Gonzalo Flores. Y el último nominado. Último nominado. Antes de decir el último nominado, quiero saber y quiero preguntar. Con esta temática tan difícil para algunos, veo algunos que están escondidos. ¿Alguien de ustedes quiere presentar su show? Usted. 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 Puede subir. Cristian Flores. ¿Y quién se salva? Gracias a Cristian Flores, es el señor Darwin Lucín. Muchas gracias, Paris Forever. Oye, quiero que les brinden un fuerte aplauso a Paris Forever, que está toda la semana junto a nosotros en el backstage. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos entonces? ¿Estamos listos entonces? Señor director, entonces, estamos listos con Omar Leiva. Y esto es, ellos también tienen talento, temática, canto. Por culpa del miedo del abandono, sinceramente no sabría cómo apostar un beso contra la eternidad. Quizás soy el culpable de este destino y sé que hoy no haría lo mismo, no te dejaría escapar. Que el hecho de no actuar y no abrazar lo que era nuestro fue el error que viviré para siempre. ¿Cómo sería que hubiera sido de mí si ese día no te hubiera dejado partir? ¿Cómo sería, cómo sería, besar tus labios cada amanecer, poder perderme cada noche en tu querer? ¿Cómo sería, de mí si ese día no te dejaría? Ay, yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy Yo no sé si después del amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Y se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si será para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Y yo no sé mañana Y yo no sé mañana Quién va a estar aquí Y la palma se ría Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido Ay, no tratemos de correr Antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, 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 no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé De lunes a domingo voy desesperado El corazón prendido hay en el calendario Buscando y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Las manecillas dirán yo voy a encontrar Corriéndome la vida a todos los días atrás Me viste así de frente que tremendo impacto Para unirme en tu mirada a ti Si hay que ser torero, poner el alma de ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me vengo la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma de ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me vengo la vida por ti Y te cuentan que ya me vieron solitario Un callejón que ya no duermo y desparillo Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás Que mi presión ya no me da Que buscaré, vuelve conmigo Y que tú lo sabes Que yo te necesito como el perro alas Que si tú no respondes a Si todo es caos Me viste así de frente que tremendo impacto Para unirme en tu mirada a ti Si hay que ser torero, poner el alma de ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me vengo la vida por ti Si hay que ser torero Di mi nombre Cuando no haya nadie cerca Cuando no haya nadie cerca Cuando no haya nadie cerca Que la cosa Que la cosa Que me dicen Que la cosa Que me dicen No saldrán Por esa puerta Y abrázame con tus cabellos A la esquina de tu cuerpo Y aunque el cabello se rompa Haré ver que estoy atao Aunque el cabello se rompa Haré ver que estoy atao Dicen Di mi nombre Con tu cuerpo contra el mío Para que lo malo sea bueno Y un pororo bendecido Y abrázame sobre tu cuerpo A la esquina de tu cama Y aunque el último momento Dime mi nombre a la cara Dime mi nombre a la cara ¡Suscríbete! Es difícil entender que ya no me querías Que era el error haberme entregado tanto a ti ¡Vamos, vamos! Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo ¿Cómo? Y ya no Diviértete, emborráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender ¿Cómo amar una mujer que vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Y fue difícil entender que ya no me querías ¡Vamos! Y que era el error haberme entregado tanto a ti Pero ya no, ya sé que tú me querías ¡Hey! Gracias Y vamos a salvar entonces Primero por aplausos Chicos cuando los nombre un pasito al frente para que los reconozcan Que sean fuertes los aplausos para Omar Leiva ¡Vamos! 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 Aplausos también para Joche ¡Vamos! 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 Aplausos para Christopher Quintana ¡Vamos! Aplausos también para Gonzalo Flores ¡Vamos! 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 Y aplausos para Cristian Flores ¡Vamos! 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 Y vamos a repetir aplausos que sea cliano para salvar salvaje a un segundo participante también por sus aplausos, que sean fuertes los aplausos para Omar Leiva Fuertes los aplausos para Joche Aplausos también para Christopher Quintana Y aplausos para Gonzalo Flores Señor director, ¿tiene claridad? Sí, me ha rescatado Joche Joche continúa en competencia una semana más Felicitaciones chicos Y ahora vamos a continuar salvando Es muy importante para todos los chicos que cada día miércoles los vengan a apoyar a la entrada con su voto Votación en puerta hasta la una de la madrugada Y el más votado que continúa en competencia entre ustedes es el señor Continúa una semana más en competencia En ellos también tiene talento segunda temporada Cristófer Quintana E invito a Omar Leiva Y también a Gonzalo Flores Y sus compañeros que no presentaron espectáculo esta noche serán los encargados de votar de votar Y le voy a decir inmediatamente que la persona menos votada no votará para que no se produja un empate Juan Camilo Juan Camilo Felicidades porque usted ha sido la persona más votada de la noche y lo invito a votar Voté John Patrick Porque siento que hubo un poquito más de preparación Puede votar Los chicos no cantan pero Voté Nicky Torres Nicky, ¿tienes claridad en tu voto? La verdad es que no porque me gustaron todos los shows en realidad No me llevo mal con ninguno de los dos pero solamente porque siento que se preparó mucho más Puede votar Darwin Lucín Darwin puede votar Manuel Mora Hola primero que nada al público Gracias por venir a votar por nosotros Y bueno voy a votar por lo que viene el escenario por el show les tengo cariño a los dos pero voy a votar por el show por lo que viene acá Voté Matichi Matichi te invito a votar Alexander Rivas Alexander te invito también a votar Milenko Porque veo que ya está claro la decisión a los dos lo quiero mucho pero igual Voté por favor Voté Felipe 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 puede votar Voté Ya está todo claro pero los voy a invitar también a votar a Gustavo y a Jaime Eduardo Quien no vota es Ofato Esteban nos ha sido el menos votado así que por esta vez no va a votar ya Gustavo y Jaime Eduardo por favor chicos los invito a que puedan votar Jaime Eduardo está listo también y está decidido continuar en competencia una semana más Omar Leiva y es eliminado para siempre en el reality Gonzalo Flores Gonzalo te invito a que dé unas palabras antes de retirarte espero que esta vez no sea como la vez anterior nada quiero agradecerle a la gente que estuvo apoyándome yo creo que nadie quería que yo me fuera obviamente había mucho más para dar pero así es el juego gracias a todos los que me apoyaron a toda la discoteca entera y nada para mí esto sigue para rato así que nos vemos en todos lados cuídense te deseamos todo el éxito Gonzalo y bueno nosotros acá a Fausto Channel que está totalmente en vivo y también Versalcui le mando un besito y Pari Forever por supuesto en Canal Fem que lo pueden ver diferido el backstage por Canal Fem y también por Fausto Channel y los voy a dejar con la mejor música con el White Club nos vemos la próxima semana chau chau ¡Gracias!